¿Cómo están amigos de Pepe Radio y Huilax Televisión? Esta oportunidad nuevamente conversamos con el presidente de la Federación Médica Peruana, el señor y doctor Godofredo Talavera. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Quería hacer usted un petitorio. Sí, buenos días. Estamos bastante preocupados como Federación Médica Peruana y Sinansop. Es por eso que estamos en este momento unidos solicitando una nueva vacunación de con una con la vacuna más segura que tenemos que es la Pfizer eh teniendo en cuenta que ha habido una donación de Estados Unidos de dos millones de dosis de esta vacuna. Y este pedido ¿Por qué es? Porque estamos viendo eh que están falleciendo médicos, ya tenemos cerca de cuarenta médicos que con dos dosis después de tres semanas han fallecido. Tenemos muchos compañeros de trabajo que también están falleciendo, me refiero a enfermeras, auxiliares, técnicos, y otros profesionales. Y además esto está sustentado en el trabajo presentado por el doctor Arturo Pareja de la Universidad San Martín de Porres, en que demuestra que la efectividad de la vacuna de Sinophar solo llega al cincuenta y dos punto uno, es decir, hay cuarenta y siete punto nueve por ciento de los que han recibido esta vacuna que no hacen anticuerpos neutralizantes, es decir, no hacen anticuerpos para proteger a al en este caso al personal de salud eh mayor de dentro de los valores eh que se consideran efectivos. Doctor, eso significa que en la actualidad ya los profesionales de la salud fueron eh inoculados las dos dosis de la Sinophar, pero sin embargo ustedes buscan una tercera dosis frente a la mortandad y casos también que están en cama UCI profesionales de la salud actualmente. Así es, tenemos como le digo cerca de cuarenta ya médicos fallecidos y tenemos muchos colegas en este momento que están en unidad de cuidados intensivos y también muchos se han recuperado después de estar en esta unidad eh de cuidados intensivos con ventilador. Muchos están con secuelas, es por eso que ya la evidencia no puede ser mayor. Si tenemos cerca de cuarenta fallecidos, tenemos el trabajo del doctor Pareja que demuestra que la efectividad no va más allá del eh del cincuenta y dos punto uno por ciento, entonces es necesario y yo le pido al ministro de salud, al presidente, que tomen en cuenta nuestro pedido, ya que en la realidad no se puede tapar, hay médicos y trabajadores de la salud que están falleciendo a pesar de las dos dosis, y el trabajo que demuestra la efectividad pues que no es como se decía, sino solo llega al cincuenta y dos punto uno por ciento. Eso también sería causante para que exista bajas en la población no profesional, en este caso, las personas comunes y que no pertenecen al gremio del cuerpo médico. Habría casos ya confirmados que a pesar de ser inoculados, están las personas infectadas, otros ya fallecieron. En el caso de la población, como sabemos, han recibido la vacuna Pfizer, que es altamente efectiva, más del noventa y cinco por ciento, y para los casos de enfermar grave y fallecer propiamente es nula, a diferencia de la lo que hemos recibido Sinopharm, que es el personal de salud, que estamos en primera línea, que estamos con una alta carga viral, nos enfrentamos a una alta carga viral en las unidades de cuidados intensivos, en hospitalización, es también por eso el pedido, ¿No? Hay que acá diferenciar que la población ha recibido la vacuna Pfizer, sigue recibiendo, y como sabemos, esta es una vacuna mucho más efectiva. ¿Ustedes se sienten inseguros? Por supuesto, si ya tenemos colegas que están falleciendo, ya tenemos, como le digo, cerca de cuarenta, tenemos compañeros de trabajo, que siguen falleciendo, que siguen yendo a la unidad de cuidados intensivos, es por eso el pedido que hacemos nuevamente al ministro, y que le pido al ministro que dé la cara, no mande a su a a su representante de prensa, que no conoce de medicina, y dice. ¿No se atiende, doctor? No, se descapa. Bueno, no son, no tenemos una respuesta del ministro, nosotros como profesional, y él también, por algo se ha puesto la vacuna Pfizer, porque como médico le correspondía la Sinopharm, y él sí ha recibido la vacuna Pfizer. Entonces, queremos que, así como él ha recibido la vacuna Pfizer, igual de lo de la vacuna, a los que estamos dando la cara en la unidad de cuidados intensivos, en hospitalización, atendiendo pacientes con alta carga viral. Esta semana sabíamos conversar entonces con el presidente de la Federación Médica Peruana en este momento, donde nos ha dado su punto de vista, estarían falleciendo doctores inoculados con la vacuna china, y ellos están solicitando lo más pronto que una tercera dosis para ellos con la Pfizer. Marcia Vilela, para Pepe Radio y Builas Televisión.